Son acongojados, oré, la guerra, ¿por qué permites tal sufrimiento? Rafael Álvarez el Brujo lleva al escenario una reflexión sobre el libro Autobiografía de un yogui, la vida de Paramahansa Yogananda, quien dio a conocer el yoga en Occidente. Que te cambie la vida a un relato es una cosa maravillosa, y hay arte, imaginación, terapia, con el Quijote también ocurre. Nos dice el Brujo que el yoga le ha sido fundamental no solo para calmar la ansiedad y conocerse a sí mismo, sino también como vehículo místico para la comunión final con Dios. Pero eso sí, en su obra no podía faltar el humor. Porque yo soy un cómico y la gente viene a ver un espectáculo, no viene a oír una conferencia sobre yoga. Sobre el escenario del Teatro Cofidis de Madrid, el Brujo nos invita a una divertida visión de la espiritualidad, entendida como Estado liberador de la conciencia. Ahora todo es espectáculo, la guerra, la política, la vida misma es un reality show. De ahí el éxito de los reality shows.